Yo estoy contento, siempre me gustan estos desafíos. Y creo que la ciudad también se está acostumbrando a tenerlos y gracias a Dios en los últimos tiempos, el lunes se habla de fútbol, así que ojalá que siga así. Hay que recordar que no hay público visitante, es cierto, pero de todas maneras hay un importante operativo de policía. Hay un operativo importante porque no solamente, siempre lo mismo que decimos, no solamente se cuida al espectador y a los que juegan y el lugar de la cancha, pero también hay sedes sociales, hay barrios que se vigilan, se controlan, se establece una serie de precauciones, por así decirlo, para que sea toda una fiesta. Acompañar al visitante, en este caso Olimpo, y todo lo que se ha hecho en los anteriores clásicos. Correcto, sí, la delegación visitante, que en este caso es Olimpo, es el plantel o los jugadores, y bueno, hay un número de 20 dirigentes de Olimpo que también participan en Siendo la Cancha, así que ellos también viajan todos juntos y son acompañados tanto a la ida como a la vuelta. Cuando se dan estos tipos de partidos, ¿es decisión de ustedes, de la policía, opina al dirigente, cómo se van charlando las cosas, Walter, o la opinión es de ustedes específicamente? A ver, Aprevive tiene una serie de pautas y reglamentaciones para cumplir en este tipo de eventos, sobre todo en clásicos y, qué sé yo, por hoy podemos decir que es el clásico, por el torneo que es jugar, el clásico más relevante que hay en la ciudad. Y la policía también tiene su experiencia en esto, mucho de la policía que hoy está haciendo operativos, recordemos que han estado participando en operativos de primera división y todo, así que, nada, es como un... hay como un común acuerdo y ya hay cosas que ya no se hablan porque se están establecidas. Después, sí, cada vez tratamos de mirar otros puntos que no hemos tenido en cuenta en la vez anterior para ir mejorando la cosa. ¿Alguna vez lo pregunté y vuelvo a decir, estos casi 150 efectivos, para un partido sin visitantes, pareciera mucho? ¿Tiene una explicación en eso? Pareciera mucho en el número. Primero, primero que por más que no sea visitante, no haya visitante, recordemos que en este caso son instituciones que han tenido hasta ciertos inconvenientes y problemas serios, lamentables, en su misma hinchada, en su misma... por tener distintas facciones dentro de la misma hinchada. Eso se cuida, se revisa, se ve, y después tenés toda la cuestión que involucra, por ejemplo, un ingreso de cancha, donde todos a las... el domingo van a estar, 15.30 van a querer estar dentro de la cancha, bueno, hay que empezar un operativo antes, que la gente venga antes, que pasen por el control de caché y entradas antes de lo previsto para entrar lo más cómodo y que cuando empiece el partido estén todos disfrutando de eso. Justo te iba a preguntar recomendaciones, un poco recién lo decías a la gente, de ir con bastante anticipación. Sí, siempre en este tipo de partidos aconsejamos que vayan con anticipación. Sabemos que es domingo, que a la gente le gusta una sobremesa y después salir para la cancha. Bueno, capaz que... o comerse más temprano o esta vez dejarlo pasar y que la gente vaya con anticipación. Sobre todo por eso mismo, porque después, sobre la hora del partido, cuando hay gente afuera, obviamente quiere estar adentro y, bueno, se arma todo, hasta el operativo y la apertura de la cancha es hasta una hora y cuarto antes de que empiece el partido, así que hay tiempo suficiente para que vayan con tranquilidad.